Una visita al acuario del pacífico en Long Beach, California. Aquí vemos la entrada en el exterior, pasamos dentro, y esta es una gran sala, lo primero que vemos, y al fondo de la misma hay un enorme acuario, que lo llaman la caverna azul, en alusión a un sitio de buceo famoso, con bosques de algas típico de las aguas templadas de California, esta es una toma, desde otro sitio, más elevado, podéis ver la enorme ballena que tienen colgado en posición elevada, y en la parte externa de estas instalaciones tenemos un tanque con mamíferos acuáticos, concretamente leones marinos y focas. Este mismo tanque se puede ver desde dentro de una galería. Esto que veis aquí es un león marino, y detrás de él veis otros dos. Las focas son un poco diferentes con las aletas anteriores más cortas, y de aspecto moteado. Podéis ver cómo circulan los animales saliendo aparentemente de debajo de nuestros pies, y es porque debajo nuestra hay una zona por la que pueden pasar al otro lado de la galería, que tiene dos ventanas a cada lado, y les podemos ver cómo se acercan continuamente. Esto de aquí son periquitos australianos, concretamente Loris arcoiris, y esto de aquí son nutrias marinas, que les vais a ver moverse continuamente, porque son animales pequeños, que viven en aguas muy frías, y necesitan hacer movimientos continuamente para entrar en calor. Parece que se está aseando, pero veréis cómo el aseo no tiene fin. Esto es el tanque de los tiburones, podemos ver un impresionante tiburón arenero, que se acerca hacia aquí, y este es un tiburón de aletas de punta negra, esta es una gran raya ovalada reticular, y en el fondo del acuario hay un problema de tráfico, con algunos atascos, y para solucionar el atasco, esta raya parece insistir, y no le queda más remedio que pasar por debajo, el otro nishinmuta, está muy cómodo descansando, y nuestra amiga a la raya no ha llegado muy lejos. Estos son huevos de tiburones pinta roja colilarga, les hacen una abertura en el huevo, que luego recubren con una lámina transparente de plástico, y así se puede ver dentro del embrión como se desarrolla. Cuelgan estos huevos en el interior del acuario, y con el tiempo se desarrollan y salen los tiburones que veis ahí fuera. Esto que veis aquí es un acuario con estrellas de mar y peces aguja, hay muchos tipos de peces aguja, y no sabría decir en concreto qué tipo de especie se trata. Aquí a la izquierda de este otro acuario veis un Chelmon rostratus, que es un pez mariposa muy común en los acuarios marinos, veis peces aguja de estos que están situados cabeza abajo, y algunos caballitos de mar. Aquí veis un pez ballesta picoteando una rama, que si os fijáis bien está llena de caballitos de mar. Estos caballitos de mar los reproducen aquí en el acuario. Este otro pez tan extraño es un poco del tipo de los peces murciélago o algo así, pero no sabría decir qué nombre es. Y si os fijáis en las algas de arriba, podéis ver ahora un pez tipo caballito de mar, que concretamente se trata del Halichis taenioforus. Y este otro es el dragón común de mar, que tiene unos colores muy bonitos, y que son criados aquí. Precisamente la primera vez que se consiguió criar este pez fue en este acuario del Pacífico, en Long Beach. Este otro es el dragón de mar frondoso. La estrategia de estos peces es la del camuflaje. Aquí vemos a estos dragones de mar frondosos alimentarse de artemia. Y realmente parecen cualquier cosa menos un pez. Y esa es su estrategia de defensa. Aquí vemos a una empleada limpiando el acuario por dentro. Se sujeta con una ventosa al cristal. Y una de las cosas que me ha llamado la atención de este acuario, del Pacífico, es lo limpios que están todos sus acuarios. No solamente los cristales, que están impecables, sino también en general las rocas de los acuarios y todo. Se nota que dedican bastante tiempo al mantenimiento y tienen un aspecto impecable. Estos peces que veis aquí, que no sabría decir qué peces, veis cómo están, pues bueno, siguiendo con la mirada las evoluciones de este gran cangrejo tan extraño y tan colorido. Veis cómo no le quitan ojo. Y también veis que en el acuario hay bastantes anémonas. Y en este otro acuario veis cómo están sifonando el fondo con una campana parecida a las que se usan en los acuarios normales. Y bueno, creo que esto da idea del trabajo que tiene el mantenimiento de estos acuarios. Aquí veis a peces arquero, que se llaman así porque son capaces de disparar gotitas fuera del agua para derribar insectos y luego comérselos. A la izquierda podéis ver una serpiente que está parcialmente sumergida. Aquí vemos un gran acuario en el que podemos ver alguna morena bastante impresionante nadando. Aquí vemos unos moluscos, parece ser, bastante bonitos. Vemos cómo este pez que sale azul era, parecía que era un lábrido. Hay 500 especies, todas ellas muy bonitas. Aquí tenemos un surtido de peces tropicales, el Aneochus acuminatus, algún otro lábrido he visto. Y estos son unas anguilas jardineras que viven en colonias y se pueden enterrar rápidamente a voluntad si se asustan. Se alimentan de planto. Aquí vemos este acuario con un oleaje impresionante porque es un acuario muy grande y tiene que mover mucho agua. Una de las cosas que me ha llamado la atención leyendo el folleto es que permiten adoptar animales para ayudar a cubrir los gastos de cuidado y alimentación. Y a cambio de eso te dan un certificado, una fotografía y una serie de cosas. O sea, se puede adoptar, por ejemplo, una nutria marina, un tiburón, un pingüino, una tortuga, un dragón de mar, una foca, un león marino, una raya. Y el coste de estas adopciones, la más barata, creo que empieza en 25 dólares. lógicamente, algunas adopciones serán bastante más caras. Vemos unos camangucitos y este es un cangrejo araña gigante. Hay unos 700 tipos de cangrejos araña. Es el artrópodo más grande que existe. Aquí tenemos otro acuario de conjunto con peces tropicales de arrecife. Este amarillo es el cebrasoma flavescens, que es otro clásico de los acuarios. Aquí vemos un acuario lleno de peces payaso, el género anfiprium y también el paracanturus hepatus, que es el zirujano azul. Dentro de un poco vamos a ver unos peces gregarios muy bonitos, que son peces pijama. Son estos, también llamados cardenal de Bangai, que son de Indonesia. Es el terapauon cauderni. Este otro es el terois volitans, que es el perleón. Este de aquí es el platax orbicularis, en un acuario de conjunto también bastante impresionante. Si os fijáis en todas estas galerías, cada cierto tiempo se ve algunos empleados dando servicio a los visitantes. Y aquí tenemos un acuario de corales bastante bonito. Esto de aquí es un gobio. aquí podéis ver una instalación de anémonas para que la gente las pueda tocar. Veis que hay otro empleado dando indicaciones. Mirad qué acuario más colorido de corales. este de aquí es un acuario de medusas del pacífico, el que veis a la izquierda. Es la Crisahora Fustestens. El acuario desde luego es muy bonito, hace un efecto parecido al de estas lámparas de lava, solo que al revés, porque van bajando hacia abajo por el centro y luego se van reincorporando otra vez. Todas estas medusas que tienen en este acuario son de distinto tipo son criadas aquí. Tienen criaderos de medusas aquí vemos una medusa más normalita yo al menos la he visto en otros acuarios no así la anterior esto de aquí parece que es otro tipo diferente de medusa muy parecido eso sí y aquí vemos un tipo de medusa que yo la verdad es que no había visto nunca ningún acuario veis que tiene una especie de cilios forforescentes para nadar y este otro es un acuario de medusas con unas medusas que tienen unos tentáculos extremadamente largos y aquí entramos en la galería de las profundidades donde tienen unos ejemplares que yo jamás había visto en ningún acuario este acuario de aquí es bastante normalito tiene estrellas de mar erizos de mar y algunas gambitas también tiene un pez extraño por ahí que veremos luego pero lo realmente interesante son algunos acuarios de ecosistemas extremófilos de las profundidades que se ve aquí en ese que veis allí enfrente este es el pez extraño al que me refería antes y como decía estos ecosistemas extremófilos se dan en las cercanías de fumarolas volcánicas son fumarolas ardientes que elevan mucho la temperatura y que emiten ácido sulfídrico este ácido sulfídrico es el que sirve de alimento a unas bacterias quimiosintéticas que proporcionan el alimento a estos organismos veis aquí gusanos tubícolas y unos gustáceos y todos ellos se alimentan gracias a estas bacterias que tienen el simbiosis en el interior de su organismo y que son quimiosintéticas aquí veis un nautilus que son también animales muy primitivos de hace 500 millones de años y yo nunca había visto en un acuario tantísimos nautilus juntos los nautilus suelen vivir más de 15 años y esto que veis aquí si os fijáis bien hay unos puntitos que se iluminan que se mueven se apagan son peces linterna concretamente anomalox catotron nunca lo había visto en ninguna exposición de acuario este curioso pez tenía una banda fluorescente debajo del ojo y este acuario estaba en la más absoluta oscuridad por eso estas son las mejores imágenes que yo he podido conseguir con una buena cámara usando 6400 ISO más no he podido hacer esto es todo espero que os haya gustado y no he podido lo no he podido que os haya gustado y ojo no he podido no he podido